Hello, hello, hola, konnichiwa, bienvenidos al canal donde el espacio no es la última frontera. Me llamo Diego, pero me gusta que me llamen por radio. Hoy vamos a hablar de Elite Dangerous. ¿Vale la pena comprarlo? ¿Vale la pena jugarlo? ¿Es el juego que vas a disfrutar? Probablemente sí, probablemente no. Si te interesa saber mi opinión, estate muy atento a los próximos minutos. Y bueno, como os he dicho antes, vamos a hablar de Elite Dangerous. Elite Dangerous es un gran juego, en mi opinión, un gran juego. Pero quizá no sea un juego para todos los públicos. ¿Qué nos ofrece este juego? Pues vamos a ver, Elite Dangerous es un juego de naves, es como un simulador, es un simulador espacial. En el que tú llevas tu propia nave y vas buscándote la vida por el espacio. Buscándote la vida por el espacio significa cientos de miles de bases en las que aterrizar con tu nave. Cientos de miles. Estamos hablando de que han recreado la Vía Láctea a tamaño real. No en toda la Vía Láctea hay bases por ahora, pero hay una parte enorme en la que sí que hay. No os voy a enseñar imágenes de todo esto porque en realidad hay un montón de vídeos de gameplays en el canal, en directo, etc. Que podéis ver cómo funciona realmente el asunto. Y de hecho en muchos de ellos ya he hablado de este tema, de por qué el juego vale la pena, por qué el juego es la hostia. Pero bueno, vamos a seguir contando de qué va y luego ya hablamos. O sea, tú eres un piloto, un comandante de una nave, ¿vale? Empiezas con una nave súper pequeñita y vas haciendo misiones de una estación en otra, ¿vale? Una estación en otra en la que te piden cosas. A veces te piden llevar materiales de una estación a otra. A veces te piden llevar información de una estación a otra. A veces te piden matar a alguien y entregarlo en la estación. Y vas subiendo tu reputación con las diferentes facciones. Otras que hay cientos de facciones. Entonces, empezando así, tú vas recibiendo dinero por hacer estas misiones. Vas aumentando tu nave, vas comprando naves nuevas, etc. Cosas que tiene el juego que a lo mejor te llama la atención o no. Es un MMO en el que puedes jugar offline. Quiero decir, el universo es para todos. O sea, todo el mundo juega en el mismo universo. Pero tú puedes jugar tu partida en un solo jugador que también cuenta dentro de ese universo. Quiero decir, porque juegues en un jugador, tu personaje sigue jugando en el servidor donde está todo el mundo. ¿Qué ventajas y desventajas tiene esto? Jugar en el mundo multiplayer, o sea, jugar en el modo multijugador, puede ser que no sea la mejor de las ideas a veces. Si todavía tienes una nave pequeñita. O si estás aprendiendo, porque a veces en las estaciones donde está todo el mundo y donde están los planetas centrales, hay muchísima gente, cuesta mucho aparcar, digamos, entrar en la estación y a poner tu nave en una plataforma, aterrizar, etc. Porque hay mucha gente esperando para entrar. Y puede ser que te desgolpees con ellos, que les rompas la nave o que rompas tu propia nave. Entonces, morir no mola porque cuando mueres tienes que pagar un seguro por la nave y para recuperar. Y si te quedas sin dinero, puede que pierdas tu nave. Entonces, el juego tiene unos riesgos. Entonces, hay veces que mola más jugar en un jugador. ¿Por qué? Porque el progreso cuenta igual y no tienes tanto tráfico como en el modo multiplayer. Y cuando estás empezando y estás comprando tu nave para utilizarla para otras cosas, pues perder la nave o estar una hora esperando en la puerta de una estación para aparcar, pues a lo mejor no es la mejor de las ideas. Y te puede llegar a desmotivar. ¿Qué cosas guapas tiene Elite Dangerous? Para empezar, 400.000 millones de... O sea, bueno, ahora se dicen... Ahora en inglés son billones, ¿no? Algo así. 400.000 billones de galaxias. O sea, 400 billones de galaxias. Bueno, o sea, de galaxias. De sistemas. O sea, como os he dicho antes, la galaxia creada en tamaño real. O sea, la Vía Láctea escala 1-1. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes para explorar, para aburrir. O sea, puedes irte a sitios a tomar por culo y no volver a ver una estación en muchísimo tiempo. Si tu concepto de la diversión es jugar al FIFA, jugar a Call of Duty, jugar a cosas así, es probable que este no sea tu juego. Es decir, si lo que quieres es diversión automática, destrucción o meto goles o no sé qué y todo el rato... Si tu concepto de la diversión es salto y me divierto y grito y me entretengo mucho solamente así y no el thrilling de estar esperando a ver si encuentras algo nuevo. Ya te digo, es un juego para echarle muchas horas. Para echarle muchas horas para la gente que nos gusta explorar, digamos. Que nos gusta encontrar cosas nuevas. Que no solo nos gusta explotar cosas y matar gente. O marcar goles o vencer a otro, simplemente. Sino es otro concepto de diversión diferente, ¿vale? Entonces, si tu concepto de diversión es simplemente el conseguir ítems morados todos los días. O conseguir marcar más goles que otro. O matar a otro y ganarle la partida. Este no es ese tipo de juego, ¿vale? O sea, sí que se puede matar a la gente. O sea, si te metes en multiplayer y llevas una nave medio buena o eres muy buen piloto, que también es otra opción. Claro que se puede matar a la gente, obviamente, y se le pueden robar cosas. Pero no creo que sea el motor que mueve al juego, ¿vale? O sea, en realidad es un juego más de exploradores. O a mí me lo parece, ¿vale? O al menos es mi concepto. El concepto que yo quiero tener de él o que yo tengo de él. Entonces, si lo que te gusta es explorar, ver galaxias nuevas, ver planetas nuevos. Encontrar sistemas nuevos y nuevas vidas extraterrestres que se está encontrando ahora por el juego. Si eso te gusta, este juego mola un montón. Y además tiene otras cosas que también molan. Que si eres el primero en llegar a un planeta, en descubrir ese planeta, se queda en tu nombre como que has descubierto ese planeta. Lo cual cosa mola bastante. O sea, cualquiera que vaya después de ti va a ver que ese planeta eres el primero que lo ha descubierto. Y mola. O esa estrella, o ese agujero negro, o lo que sea. ¿Vale? Siempre y cuando vuelvas a entregar los datos en una estación. Bueno, además también tiene otra cosa muy guapa. Es que cada año más o menos, o cada año y pico, sacan un Season Pass. Y durante ese año van metiendo un montón de expansiones. En este caso, creo que van metiendo cinco expansiones por año. Este año se han retrasado un poco porque había expansiones muy gordas. De hecho, se va a poder crear la cara de tu personaje. Se pueden llevar naves dentro de las naves grandes. Que puedes salir con ellas al espacio. Se puede aterrizar en los planetoides. Han prometido muchas cosas para el futuro. O han dicho que van a poner posibilidades para el futuro. Pero tampoco quiero hablar en un futuro. Porque a mí el juego me gusta como está. De hecho, me gustaba como estaba al principio. Y me gusta como está ahora. Y me gusta como va avanzando poco a poco. Y la verdad es que para las horas que le he echado, creo que no ha avanzado tanto como otras personas. Pero en verdad, o sea, yo cojo mi nave. De hecho, es un juego en el que yo empiezo a jugar y no sé cuándo parar. O sea, yo cojo mi nave. Cojo un montón de misiones en una estación. Voy a entregarlas a otra estación. O sea, a las diferentes estaciones donde ha mandado. En esas estaciones te dan más misiones. Voy a entregarlas a las otras estaciones. Y hay veces que el círculo es tan grande. Que si vas aterrizando y entregando y aterrizando y entregando. Y cogiendo más todo el rato. O sea, hay veces que no sabes cuándo parar. O sea, el tiempo se te pasa volando. Lo cual, yo creo que es un buen concepto de entretenimiento para un juego. Que al fin y al cabo lo que queremos es que nos entretenga. Y por el resto, bueno, no lo sé. La gente trabaja mucho en cosas externas para el juego. Por ejemplo, yo utilizo el Voice Attack y el pack de voz Astra o Nova. Depende del día. Entonces, el pack de voz Astra está... El Voice Attack es un programa para darle órdenes de voz. O sea, es un programa de macros de voz. ¿Por qué utilizo esto? Pues en realidad, porque al principio pensaba jugar con realidad virtual. Hasta que vi que las gafas de realidad virtual, o sea, los cacharros estos, son un poco caros en PC. Entonces, sí que pienso comprármelo igualmente, pero en un futuro. Y en un principio, el pack de voz era porque con las gafas puestas no ves el teclado. Entonces, claro, hay muchas cosas que aparte de utilizar la palanca de vuelo, utilizas el teclado. Y lo veía un poco complicado con las gafas puestas y dije, coño, pues vi en un vídeo que se podía utilizar esto. Y dije, hostia, por darle órdenes por voz puede molar un montón. Y efectivamente, mola un montón. O sea, decirle a tu nave que acelere, que frene, que cambie la potencia de un sitio a otro con órdenes de voz. Y tener las manos libres para seguir haciendo otras cosas, para seguir manejando la palanca y para seguir volando tal. Mientras, sobre todo, cuando estás en combate, la verdad es que es la hostia de útil. Y entonces, bueno, y los packs de voz, pues lo único que te ofrecen es en realidad un montón de comandos que ya están hechos. Para que no tengas que crearte tú los macros que al fin y al cabo con el voice attack también te los puedes crear tú. O sea, no necesitas en realidad los packs de voz. Pero mola porque además te dicen, gracias comandante, tío, cosas así, ¿no? Y mola, o sea, mola ahí mantener una comunicación con tu nave. Y bueno, pues no sabría deciros. La verdad es que es un juego en el que se progresa despacito, pero a un paso constante. No es una cosa que diga... O sea, ya os digo, si lo que os gusta es coger ítems de un momento a otro, la verdad es que no es el juego más recomendado. Bueno, las físicas son geniales, pilotar la nave es genial, las misiones están entretenidas, dan un montón de cosas. O sea, de hecho siempre te dan cosas por hacer las misiones. Pusieron que puedas mejorar los módulos de tu nave para que no todas las naves fueran iguales, que era un poco el problema... Para mí era un problema lo que había al principio, ¿no? Que decías, me hago esta nave y cuáles son los mejores ítems que le puedo poner estos. Y siempre eran estos. No había variedad, no había una nave... No decías, de verdad me voy a encontrar una nave como la mía y seguramente sea diferente a la mía. No, prácticamente las combinaciones eran muy limitadas, ¿vale? Pero ahora con los ingenieros le pueden mejorar unos módulos u otros y la verdad es que mola mucho. Simplemente nada más. Yo creo que con esto está casi todo dicho. Si me he dejado algo en el tintero o tenéis alguna duda o lo que sea, podéis dejármelo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo podéis darle a like y compartirlo con todo el mundo. Si queréis más vídeos como este, queréis ver más reviews, queréis ver directos, queréis ver un montón de vídeos que subo a lo largo de la semana, podéis suscribiros en El Fantasma y los tendréis todos para vosotros. Y si no os ha gustado también podéis darle a like y compartirlo con todo el mundo. Por el resto nada más, ser buenos, comer mucho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!